¿Qué es la historia del Verde? Lo que nosotros decimos es que para poder derrotar al neoliberalismo y a sus grupos de élite económica, política, gubernamental, pues era necesario armar un bloque opositor donde tuvieran cabida todos los que estuvieran de acuerdo con los principios y el programa de la Cuarta Transformación. Ellos efectivamente no votaron con nosotros el primero de julio, lo sé y todos lo sabemos, pero han decidido darle un giro hacia la izquierda, a sus principios, a su plataforma de acción, yo no sé si a sus estatutos. Es una alianza coyuntural, yo lo que les he dicho aquí a Pepe de la Peña, les he dicho ojalá que la alianza con nosotros se quede para siempre y si no, pues están en su derecho de tomar decisiones. Lo que sí es claro es que nosotros pensamos que la alianza que aquí se está convirtiendo en una alianza electoral en el país a nivel de la Cámara de Senadores y de Diputados, se convirtió en una alianza legislativa para que pudieran transitar las iniciativas de ley que posibiliten la consolidación de la Cuarta Transformación. Esto se lo hemos explicado a la gente. Te diré que también hay bots que por sistema también nos están ahí cuestionando este tema, pero a los bots no les hacemos caso. A la gente sí le explicamos, sí le decimos y la gente lo entiende. ¿Por qué? Porque los verdes que votan aquí en Quintana Roo son indígenas, son campesinos, son obreros, son estudiantes, son clase media baja, media media, media alta. Y son gentes también que ya entendieron que para lograr la transformación del país sí necesitamos unirnos. Entonces, no estamos arrepentidos de la coalición, creemos que va a ser el complemento para ganar la mayoría absoluta y calificada en el Congreso y ojalá que al ganar se mantenga también la alianza legislativa en la decimosexta legislatura. Estamos trabajando con ellos, estamos comunicando, están ellos caminando con nosotros acá. No es una carga, al contrario, son pueblos como nosotros y que en su momento tuvieron una dirección equivocada, que estuvieron en la derecha, hoy están en el lado correcto de la historia y esperamos que se mantengan ahí permanentemente.